Bueno, vamos allá, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a estas charlas de los jueves a las 7. Me alegra muchísimo ver caras conocidas, una vez más, un gusto, porque yo siempre os digo que el hecho de que repitáis es un verdadero piropo para los que nos ponemos aquí. Muchas gracias por repetir y muchas gracias también a los nuevos por dejar un ratito de vuestro tiempo para estar aquí, para conocerme en persona. Si a lo mejor me habíais visto ya en algún vídeo, el hecho de que estés aquí, pues también es un piropo para mí porque algo bueno has tenido que ver por ahí. Y a lo mejor lo que te ha llamado la atención es el tema, cómo seducir a tu cliente, porque a lo mejor alguien de aquí vende o ha vendido, levantáis la mano para que yo sepa quién ha vendido algo alguna vez. ¿Todos? ¡Ah, me encanta, me encanta, me encanta! Muy bien, muy bien. Nos lo vamos a pasar mejor así porque eso significa que no solo venís a pasar un buen rato como en las charlas anteriores, sino que también venís a aprender cositas que os puedan servir para vuestro día a día. Pero antes de nada vamos a hacer algo protocolario, que ya sabéis lo que es, que es eso que aparece aquí abajo. También para la gente que nos está viendo desde casa, estas conferencias están dentro del Máster de Neurofelicidad Aplicada de la Universidad de Valencia, que es un máster online que es muy, muy recomendable porque os sirve mucho para vuestro propio desarrollo personal y para ese enfoque aplicado. Por eso es neurofelicidad aplicada. Por eso en todas las conferencias tenemos gente en casa viéndonos desde diferentes partes del mundo. Aprovecho para preguntarte desde dónde nos estás viendo, porque la semana pasada había gente de Colombia, había gente de México, había gente de Panamá, había gente de Logroño. Entonces, dinos ahí en el chat desde dónde nos estás viendo y luego interactuamos después de la conferencia. Si nos estás viendo desde casa, también obtienes diploma poniendo miconsulta.es barra D18, D de diploma 18, todo junto. Si pones miconsulta.es barra D18, después de haberte registrado en miconsulta.es barra charlas, obtendrás por ver esta conferencia el correspondiente diploma. Y ahora sí, después de este tema administrativo, arrancamos con qué venimos a buscar, los contenidos, lo que nos va a llevar a lo largo de esta conferencia, ¿qué venimos a buscar? Pues precisamente esos puntos. Vamos a ver la importancia de adaptar las ventas al tipo de clientes. Para eso tienes que saber qué tipo de clientes tienes tú. Entonces vamos a hablar de cuáles son los más frecuentes, cómo tratarles para obtener el qué. Pues la máxima satisfacción del cliente y con ello las máximas ventas, los máximos resultados para el negocio que tengas. Vamos a hablar de técnicas concretas para cada tipo de cliente. Luego vamos a hablar de la argumentación, de cómo os aconsejo que hagáis la argumentación de vuestro producto o de vuestro servicio. Porque hay gente aquí que a lo mejor vendéis, no sé, cacerolas, corbatas, microondas, o a lo mejor vendéis vuestro servicio de abogacía, psicología, fisioterapia, entonces vendéis servicios. Entonces vamos a ver cómo argumentar, ¿vale? Y cómo argumentar tu producto a partir de una técnica que se llama las tres P's, que os aconsejo encarecidamente. La importancia de vincular las necesidades del cliente con tu argumentación, lo cual separa o diferencia lo que vamos a ver que se llama venta enlatada de venta adaptada, y os voy a aconsejar, aconsejar muchísimo esta segunda venta. Vamos a ver las objeciones, qué son y cómo resolverlas. Vamos a ver un método práctico para aprender cómo resolver esas objeciones. Vais a salir de aquí con una tabla que le llevo años enseñando a las empresas, a multinacionales, que aplican con sus clientes, perdón, con sus vendedores, y cuando la hacen consiguen un incremento en las ventas. Simplemente con hacer una herramienta muy sencillita que os voy a comentar, hay empresas en las que he impartido formación que han analizado el pre y el post, que esto en formación es ver lo que se vende antes del curso y ver lo que se vende después del curso. Y han visto un incremento del 7% en las ventas, lo cual para una empresa es una barbaridad de grande, o algunas empresas simplemente con haber aplicado esto y lo siguiente. Lo siguiente es el cierre de ventas. Vamos a meternos muy de lleno en esto, porque vamos a ver quién debe cerrar la venta, cuándo la debe cerrar, y los tipos diferentes de cierres de ventas. Todo está enmarcado bajo el título Cómo seducir a tu cliente, que es un libro que saqué hace unos 5 o 6 años, que es este de aquí, si luego os apetece llevaroslo, lo tenéis en las charlas a 15 euros y en las librerías a 16, o sea que aquí os ahorráis un eurito. La gente desde casa lo tenéis en comoseduciratucliente.com, que es un poco lo que resume, esta charla es lo que resume todo el libro. Entonces, si arrancáramos por ti, que me estás escuchando también por ti en casa, si yo te pregunto en qué necesitas mejorar en ventas, de todo lo que hemos dicho ahora, porque tú te conoces bien, una de las primeras cosas que me dirías es... es el lanzar cierres, es lo que más cuesta, el lanzar cierres, el ver si quiere algo, ya nos pasaba en las discotecas, te pasas toda la noche hablando con una persona, un chico o una chica, digo yo quiero que le guste, pero son las 4 de la mañana y no te atreves a dar el paso de, oye vamos a tu caso o a la mía, y luego resulta que a lo mejor quería, pero por no dar ese paso, pues te quedas un poquito sin nada, estás diciendo tú, eso me ha pasado alguna vez. El cierre, muy bien, y por aquí en qué necesitas mejorar, en qué necesitas desarrollarte, de todo lo que hemos visto, además de los cierres, el manejo de objeciones, la recibís a veces, eso, un poco en... Vale, vale, es que es un fastidio, dices con lo bien que iba, con lo bien que iba, y ahora me pone un pero, o una pega, me dicen... Vale, entonces, esos pueden ser puntos de cada uno para trabajar, y si yo os planteara... Bueno, os voy a comentar una cosita antes, porque os voy a hablar un poquito de mi vida, normalmente yo sabéis que tengo consulta de psicología, la gente que ya me conocéis, que venís habitualmente, y los que no, pues lo acabáis de descubrir, y en mis consultas, habitualmente soy yo el que escucha a mis pacientes, y uso los cursos para que la gente me escuche a mí. Entonces os voy a contar un poquito de mi vida, yo llegué, yo soy gallego, yo llegué a Valencia hace ahora unos 17 años aproximadamente, cuando yo empecé a vivir y a trabajar aquí, empecé a vivir en Carcaixent, y yo trabajaba en Alberic, ¿qué dices tú? ¿Un gallego se viene a Valencia a trabajar en Alberic? Pues allí paré, estaba trabajando en un centro de disminuidos psíquicos profundos, y yo vivía en Carcaixent. Entonces, yo vivía en una casita muy pequeñita dentro del pueblo, ¿conocéis Carcaixent alguno? Por allá atrás, sí. Pues yo vivía en, eso, eso, un pueblo ahora ha crecido bastante, entonces era un poco más residencial, ahora han puesto un centro comercial, y han, bueno, ha crecido mucho desde que yo estaba ahí. Yo vivía en una casita pequeñita que hacía así esquina, y enfrente mía había una carnicería, de estas carnicerías de barrio, que se llamaba Carnicería Cristina. La carnicería Cristina era una carnicería así alargada, y de Cristina, de la dueña, es una de las personas de las que más he aprendido yo de ventas, precisamente. A mí me ha llamado la atención inicialmente unas cuantas cosas que hacía Cristina. Como digo, la carnicería era una carnicería así alargada, una pared era totalmente cristalera, como si fuera un escaparate, de tal manera que desde fuera tú podías ver todo el interior, y si tú entrabas por la puerta, normalmente veías el mostrador de la carne, que estaba aquí a la derecha, detrás del cual estaba Cristina atendiendo, y enfrente había unas tres sillas, y habitualmente en esas sillas estaban tres mujeres mayores del barrio, pues mujeres de unos 70 años o así, que estaban allí sentadas, esperando a ser atendidas para comprar carne. Y una cosa que me sucedió, es que cuando yo entré la primera vez en la carnicería Cristina, Cristina se giró hacia mí, estaban las mujeres allí sentadas, que no eran siempre las mismas, pero bueno, eran gente del barrio. Cristina se giró hacia mí y me dijo, hola, buenos días, ¿qué te pongo? Y yo, no, 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 estaban estas mujeres primero. No, a ver, dime, dime, ¿qué te pongo? Y me coló delante de las mujeres, lo cual a mí me llamaba la atención. Empecé a pensar que sería a lo mejor, pues porque me veía nuevo en el pueblo, que quería tener como un detalle especial conmigo, pero luego, cuando yo estuve ahí varios años, también me seguía colando delante de las señoras mayores. Digo, ¿me estará tirando los tejos o algo así? Pero me seguía colando. Luego Cristina hacía otra cosa que no hacía conmigo, a los hombres, padres de familia de cuarenta y tantos años, les daba recetas de cocina, les decía, mira, te voy a poner esta cabeza de lomo, en cortes así finitos, cuando llegues a casa le pones un poquito de perejil, unos dientes de ajo picaditos, un plástico por encima, y lo metes en la nevera, y a la hora de comer, vuelta y vuelta en la sartén, y a tus hijos les va a encantar. Cristina a mí nunca me dio recetas de cocina. Entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué Cristina me colaba a las mujeres mayores del barrio? ¿Por qué? Correcto, ellas no tenían prisa, ellas tenían otra cosa, ¿qué es? Tiempo y... Dilo, dilo en voz alta. Tiempo para charlar. Tiempo para charlar, exacto. Las mujeres... Se habían ocupado en las sillas, ¿no? Exacto, exacto. Las mujeres mayores del barrio tenían una necesidad, que es la de comprar carne, y otra necesidad, que es la de charlar, la de enterarte de los cotilleos del barrio. Oye, ¿te has enterado que la vecina del quinto se ha quedado embarazada de su exnovio, con el que había cortado seis meses antes? Se ve que no habían cortado del todo. Este es un caso real, además. Efectivamente, efectivamente, las mujeres mayores tenían una necesidad, que es la de comprar carne, y otra que es la de charla, la de conversación, la de cotilleos, ¿no? ¿Y qué necesidad tienen los hombres, padres de familia, muchos de ellos a veces divorciados, ¿qué necesidad tienen? La de comunicarse. La de comunicarse y leer. ¿Por qué le daba recetas de cocina? Para que los niños comiesen bien. Para que los niños comiesen bien, es verdad. Lo que quiere un padre de familia es que sus hijos se lo coman todo, ¿verdad? Sus hijos, los que tenéis hijos de aquí, tenéis como esa necesidad, que se lo coman todo y que estén bien alimentados. Y para eso tiene que estar la comida rica, ¿no? Entonces, los padres de familia entran porque tienen una necesidad, que es la de comprar carne, y otra que es la de que sus hijos coman todo. Y a mí, ¿por qué me colaba, entonces? ¿Por qué me colaba? ¿Me colaba por qué? Correcto, ahí está. Tenía prisa. Yo tenía entonces 25 minutos para bajar a la calle, entrar en la carnicería, saludar a Cristina, comprar la carne, entrar en casa, vuelta y vuelta en la sartén, comer, fregar los platos, fregar la sartén, bajar, coger el coche y llegar al trabajo. Tenía 25 minutos, tenía prisa. Es verdad. Entonces, yo tenía una necesidad que es la de comprar carne y otra necesidad diferente que es la de que me atiendan con agilidad. Una de las principales cosas que yo he aprendido con Cristina es que no solo en la carnicería, sino también en todos los negocios, en todas las empresas, punto uno, los clientes se pueden agrupar por categorías, en tu negocio también. Punto dos, los clientes de las mismas categorías se comportan de manera similar. Es decir, el chaval joven que entra rápido en la carnicería se va a comportar de manera similar. La señora que entra mayor del barrio y se sienta se va a comportar de manera similar. Entonces, los clientes se pueden agrupar por categorías, los clientes de la misma categoría se comportan de manera similar y lo tercero que yo aprendí con Cristina es que tratar al cliente en función de la categoría a la que pertenece mejora la satisfacción del cliente y aumenta las ventas. Porque, ¿qué pasaría si a las señoras no le dan cotilleos? Que no irían ni a comprar. Correcto. ¿Y qué pasaría si a mí sí me dan cotilleos? Que tampoco iría. Tampoco iría, porque yo tengo 25 minutos, a mí me das cotilleos y yo me marcho a la competencia. ¿Qué pasa si a mí me das recetas de cocina? Si te enrollas dándome recetas de cocina. Que no vuelvo, porque yo jamás le he puesto ajo al pollo, ni perejil, que vale que está muy rico, pero no tengo tiempo para echarle ajo y perejil al pollo. Entonces, si me das recetas de cocina y el carnicero de al lado no me las da, voy a ir al carnicero de al lado. Entonces, los clientes se pueden agrupar por categorías, los clientes de la misma categoría se comportan de manera similar y actuar con el cliente en función de la categoría a la que pertenece mejora la satisfacción del cliente y aumenta las ventas. Con lo cual, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué tipos de clientes tienes? ¿Qué categorías de clientes tienes? Tú, en tu negocio, depende de lo que hagas, depende de lo que vendas, tendrás tus categorías. Yo aquí os voy a plantear las categorías que a lo largo de estos 17 años que llevo impartiendo formación han aparecido en casi todas las empresas y alguna de ellas es probable que también las tengas tú. El indeciso, el primera de las categorías por su comportamiento. El indeciso es el que, no sé, ¿y qué te parece esto? No sé, no me acaba de convencer, te enseño otra cosa, ¿qué te parece esto? No sé, no me acaba de convencer, ¿y esto de aquí? No sé, no me acaba de convencer, ¿tenéis clientes indecisos en vuestro negocio? ¿Sí? ¿Levantáis la mano? Venga, tú tienes clientes indecisos, tú, cuatro personas con clientes indecisos, está bien. ¿Qué hacemos con el indeciso? Vale, pues con el indeciso pasan cosas muy interesantes, primero tienes que saber de dónde viene su indecisión, ¿vale? Y para eso a mí me gusta hablar de este señor que muchos conocéis porque es bastante popular y los que no conocéis os voy a comentar de manera breve su historia. Este señor es Phineas Gage que era un trabajador de las vías del tren, construían vías del tren y antes para construir vías del tren pues lo que hacían era ir rompiendo las rocas y trazando un sendero sobre el que poner las vías. Entonces, este señor era el encargado de hacer el agujerito, poner la dinamita en el agujerito, luego poner un poquito de arena encima del agujerito, perdón, encima de la dinamita y luego con una barra de metal empujaba la arena hacia abajo para aprisionarla, luego con un cablecito le ponía llama y explotaba. Pero un mal día, pues este señor se olvidó de poner la arena encima de la dinamita y cuando estaba con la barra empujando así hacia abajo la dinamita hizo chispa y esa barra le salió hacia arriba de una manera parecida a esa recreación del museo de cera. El tema es que la barra le entró por abajo y le salió por arriba. Algo que podría ser para mucha gente muerte súbita, lo que pasó con este señor es que dijo ¡Hostia, ¿qué me ha pasado? Y claro, la gente veía que estaba sangrando pero que no había perdido el conocimiento. De hecho, fue al médico, el médico le revisó, efectivamente tenía un orificio de entrada por aquí, otro más arriba, y se vio que podía hablar, podía comunicarse, podía tener una vida totalmente normal, al cabo de poco más de un mes le dio la alta porque estaba perfectamente ya para seguir trabajando. Fijaros qué barbaridad. Y tenía un comportamiento normal hasta que al cabo de unas semanas la gente del alrededor empezó a darse cuenta de que su carácter y su personalidad habían cambiado y que le costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo tomar decisiones de manera meditada, de manera calmada. A todo era no sé, no sé. Y cambió también su agresividad. Pero la agresividad no nos resulta ahora de mucha utilidad. Fijaros en lo que había sucedido es que tendría a decir no sé, no sé, no sé, a un montón de planes que le planteaban, a un montón de opciones. Empezó a aumentar su indecisión. Lo que pasó con este señor es que se le rompieron unos canales que hay entre el sistema límbico, que para la gente que sabéis de cerebrito sabéis que ahí están las emociones, ahí metidas, y en la corteza prefrontal que es la parte de la toma de decisiones, la parte en donde está la información, los datos, los análisis lógicos. Entonces se rompió un canal que unía la parte emocional con la parte de datos. Entonces esta persona empezó a resultar difícil para ella el tomar decisiones. Se convirtió en definitiva en una persona indecisa, lo del cliente que veíamos antes. ¿Por qué? Porque no había esa conexión. Esto te puede llevar a que tu cliente compra, como compramos todos, por un impulso emocional, me apetece comprar, ¿no? ¡Buah! ¡Qué zapatillas tan chulas! Me apetece comprarlas y luego esa parte emocional habla con tu neocórtex, con la parte de arriba y la parte del neocórtex te dice tío, que valen 260 euros las zapatillas. Ni de coña te las compras. Entonces existe esa comunicación y a partir de esa comunicación tomas decisiones. A lo mejor el neocórtex te dice ¡Buah! Esto te va a hacer el mejor de tu clase. Si te compras estas zapatillas deportivas todas las nenas o todos los nenes de clase van a estar detrás de ti y te lanza esa información de esos datos archivados arriba de todo. Entonces cuando hay buena conexión pues es más fácil tomar decisiones. Lo que le pasa a los indecisos, a los clientes indecisos es que cuando van a consultar su parte emocional, su parte emocional a lo mejor dice me lo compraría pero en la parte racional no hay mucha información ahí. Entonces cuando empieza a haber comunicación es datos not phone. No hemos encontrado datos para tomar esta decisión. Con lo cual ¿qué debes hacer con el cliente indeciso? Bien, dos cosas. Darle datos y darle experiencias. Eso facilita mucho que el cliente indeciso tome decisiones. Estás alimentando su corteza más externa con datos y con experiencias. ¿Qué son datos? Datos son características técnicas. Son números, por ejemplo. Son cualidades de un producto. Si yo me voy a Conforama porque quiero comprar una mesa para la terraza y le digo mira, esta mesa está muy bien pero me parece demasiado económica. Pone que es madera maciza y pone 99 euros. ¿Esto está bien? Y el comercial el vendedor de Conforama me dice caso real también. Sí, sí. Creo que sí. Sí, sí. Creo que sí. No son datos. ¿Datos es? Sí, sí. Es de madera maciza concretamente de unos pinos que se cortan al sur de Andalucía pasan a un aserradero en Huelva y de Huelva se distribuye a todos los Conforama de Europa por eso hemos conseguido este precio tan económico. Cuando tú a una persona le dices datos concretos le persuades para que el indeciso pase a ser un cliente decidido. Por lo tanto si tú categorizas a un cliente como indeciso métele datos rápido. ¿Y experiencias qué es? Experiencias es algo que le ha pasado a alguien y ha sido una buena experiencia. Que esto lo habéis usado todos alguna vez o lo habéis oído cuando queréis comprar no sé un ordenador y dices es que yo lo quiero para ver películas y este ordenador me vale para ver películas y el vendedor te dice hombre yo soy muy fan de ver películas y en este ordenador te caben unas 1200 películas o sea te caben todas las películas que quieras ver durante todo el año y aparte tiene una tarjeta gráfica que es lo más yo lo tengo o como una como una empresa para la que trabajé hace tiempo que vendía en menaje del hogar allí decían es que estos cojines no sé si serán muy cómodos y para lavar a lo mejor dan problemas mi madre los tiene en casa los ha lavado ya unas cuantas veces y te puedo decir que aunque tengan un tacto así un poquito frágil te van a durar un montón que sea cierto evidentemente que sea cierto que lo tiene tu madre que sea cierto que el ordenador lo tienes tú entonces al cliente indeciso dale datos dale experiencias al cliente decidido que sabe lo que quiere ¿qué hacéis? cerrar ya directamente o sea dale lo que te está buscando esto que cae tan de cajón que se os ha ocurrido a todos y a todas de verdad es que os vais a encontrar gente que haga falta que le digas está decidido dale lo que quiere y ya está ¿habéis visto a alguien el vídeo de cuando me compré la moto que tengo en mi canal de YouTube? tenéis que meteros en mi canal y ver el vídeo porque ahí cuento una historia precisamente de este en este caso yo era el cliente decidido porque yo lo que quería era una moto con el suelo plano ¿para qué? para meter la mochila cuando voy moviéndome yo uso una maletita pequeñita y casi todas las motos tienen una cosa así en el medio pues yo quería una moto con el suelo plano y cuando encontré una perfecta le digo al vendedor mira me encanta me gusta muchísimo y tal el precio se me acoplaba muy bien y me dice pues es una muy buena moto es muy buena moto y luego tienes esta de aquí que esta de aquí la tenemos ahora en oferta y te regalamos la matriculación y te puedo hacer hasta 200 euros de descuento sobre el precio que tiene y esa tenía la cosa está en el medio de las piernas y digo no, no, no esta es la que me interesa y que no pero esta de aquí de verdad te regalo seguro además del primer año a todo riesgo del primer año que no bueno le dije bueno lo tengo que pensar eso que os han dicho a todos y a todas alguna vez me lo tengo que pensar cuando me voy de allí le digo no me tengo que pensar nada que es la que me gusta la primera que he visto pues llego a casa digo ya está mañana voy al banco saco el dinero saco el dinero llevaba el dinero en el bolsillo vuelvo allí hola buenos días soy el de ayer nada que me gustó la moto esta que vi y me volvió a acompañar a la moto mira estaba estoy ya decidido y tal ah pues está muy bien y no te has pensado lo de la de al lado mira que lo de al lado es un precio increíble digo mira me lo voy a pensar otra vez y me fui de allí me fui sin comprarme la moto que luego me la compré en otro sitio entonces al cliente decidido acostúmbrate a detectar rápido cuando el cliente ya está calientito y dáselo vale entonces percibe ese momento en plan el cliente lo quiere el cliente está preparadito se lo doy enseguida vale el cliente experto también lo habéis tenido muchos y muchas de los que estáis aquí clientes que saben mucho de lo que hablas ¿verdad? clientes en plan muy técnicos con muchos conocimientos ¿sí? ¿y qué hacemos con estos clientes? con el experto ¿qué hace? dilo, dilo en voz alta ¿qué es eso? escucharlo exacto y además de escucharle ¿el qué más? no exactamente me gusta eso también sí, me gusta escucharle le damos la razón sí, sí, es verdad tal, tal, tal y otra cosa más ¿qué más hacemos? aportarle más datos no porque es un cliente experto y a lo mejor hay una lucha de egos hay que tener cuidado con la lucha de egos va por ahí la lagas ¿se os ocurre alguna cosa más? en cierto modo le dices que bueno que efectivamente que entiende del tema ¿hacemos alguna cosa más? venga falta una os falta una que es muy buena vale lo primero nos quedamos con lo primero que has dicho le pregunto le pregunto el cliente experto le vamos a halagar le vamos a escuchar pero también al cliente experto hay veces en donde le gusta hablar de sus conocimientos y si tú a una persona que tiene un conocimiento elevado le pones la cancha para que te explique sus conocimientos le va a encantar vais a sintonizar que la sintonía el buen rollo es el paso uno para comprar la confianza o por qué Mercadona se ha puesto ese eslogan porque sabe que funciona la confianza es la clave en muchísimos negocios y la confianza se gana a veces por despertar simpatía y la simpatía con los expertos se gana escuchándoles halagándoles y también haciéndoles preguntas para que crezca un poquito el ego y se encuentren cómodos contigo oye ¿cómo lo harías de esta manera? y aparte te da información que tú puedes aplicar luego con otros clientes el baratero es otro de los clientes que tenéis el que va a la peseta digo esto me va a costar esto no me puedes hacer un descuento no te he dicho el precio todavía ya pero quiero un descuento ¿os ha pasado alguna vez en tus servicios que te pidan descuentos? sea lo que sea que sea el precio que sea sí es verdad en psicología lo tenemos todavía peor que en psicología no es que nos pidan descuentos ¿hay algún psicólogo en la sala? ¿y trabajáis en consulta? ¿sí? ¿alguien? ¿tú no? ¿tú sí? ¿alguna vez acaso alguien te ha mandado una consulta o te ha consultado algo por correo electrónico por ejemplo asumiendo que iba a ser gratis la respuesta? ¿te ha pasado? vale a mí me pasa entre 3 y 5 veces a la semana te sueltan ahí su historia personal miras que mi marido tiene le han salido unas pústulas en los huevecillos y no sé si tocando el ajo en la mano puedo generar digo ¿perdona? digo ¿tengo que saber yo cómo son los huevecillos de tu marido? que no te conozco de nada bueno para el resto de personas a lo mejor os pasa también los barateros son los que te piden descuentos los que dicen ¿en qué precio se me queda? y continuamente por personalidad con los barateros pasa algo diferente que es el responsable no es tanto el neocortes del que hablábamos antes sino que es la ínsula la ínsula es la que predomina mucho la ínsula es esa parte del cerebro que está ahí un poquito escondida que su responsabilidad es la de decir que no a todo ¿vale? es en plan no, 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 no no, 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 no o sea la gente negativa que se niega absolutamente todo tiene una ínsula súper potente y cachas que va al gimnasio la ínsula tiene conexiones muy potentes con el sistema límbico que es eso de las emociones que hablábamos antes y con el neocortes entonces manda bastante la ínsula decide bastante sobre las decisiones que se toman entonces lo que tú tienes que conseguir con los barateros es algo un poquito diferente que tiene su truquito que es que la ínsula deje de decir que no entonces ya no es tanto dar datos o dar experiencias como decíamos antes aquí hay que hacer otra cosa un poquito diferente que es convencer a la ínsula para que diga que sí ¿y eso cómo se hace? eso se hace demostrando por qué esto que parece caro realmente es barato ¿vale? esa es la clave por qué esto que parece caro realmente es barato y ahí tienes que sacar argumentos que defiendan eso que te estoy diciendo ahora porque esto que parece caro realmente es barato y ahí puedes hablar de por ejemplo mira os voy a decir un caso real una empresa de regalos con la que estuve trabajando una empresa nacional de toda España que que venden cositas así de regalar ¿vale? tiene una peonza que vale 3 euros y cuando estaba impartiendo una formación en Madrid justo al lado había un bazar chino que tenía una peonza muy parecida a 60 céntimos ¿vale? en lugar de 3 euros entonces yo les dije esto y les dije tenéis el día de hoy para pensar cómo vender la peonza de 3 euros es decir cómo pensar que algo que es caro parezca barato y mañana me hacéis los deberes y mañana lo vemos me dieron varias respuestas súper súper interesantes la que más me gustó es la que me dijo uno de los vendedores me dijo yo cuando alguien me diga que esto es caro que ahí al lado en el chino lo tienen mucho más barato le voy a decir sí señor o sí señora lo que usted dice es verdad pero cuando estamos hablando de objetos para niños que se van a meter en la boca que vienen pintados que esas pinturas a veces son tóxicas y les puede matar toda la garantía posible para garantizar que usted compra el mejor juguete es poca y nosotros tenemos unos sistemas de calidad que vienen aquí representados en la caja que garantiza que las pinturas no son tóxicas que el juguete es seguro para niños y ahora usted puede decidir claro qué madre o qué padre después de esto dice pues yo me voy a comprar la penza a los chinos que si se muere mi hijo tengo tres más nadie nadie en su sano juicio después de un argumento así tiene valor para comprar la penza barata y lo que ha hecho este vendedor en sus deberes para casa es coger eso que te acabo de dar yo a ti de pensar cómo puedes hacer que algo que es caro parezca barato y esto aparece mucho en marketing aparece mucho el de lava vajillas no sé qué lava hasta 40.000 platos más lo que te está diciendo es cuesta un poquito más pero te va a lavar muchísimo pilas ¿dónde están mis pilas? Adri me enseñan las pilas ahí pilas Duracell ¿sabéis cuál es el riesgo Logan de esas pilas de ahí de las Duracell? ¿eh? te duran más exacto entonces lo que te están diciendo es es verdad son más caras pero tienes que explicar por qué a pesar de ser más caras te las tienes que comprar si consigues ir por ahí estás haciendo un buen trabajo eso para los barateros ¿vale? luego los impulsivos estos son un poco más quizás en aquellos que tenéis comercio que vendéis productos que se prueban algo y lo quieren luego se prueban algo y lo quieren ¿qué hacemos con los impulsivos? ¿se os ocurre? ¿cómo? claro sí dejar que compren lo que quieren porque la gente compra lo que le apetece ¿vale? lo que le apetece y si esa persona no tiene freno en cuanto a pues cojo este pues cojo esto también hay gente que se siente bien comprando ¿verdad? que se siente bien yendo de compras que le refuerza la sensación pues si es algo que le genera bienestar no hay motivo para frenarle en ese sentido ¿qué hacemos con estos? eso es lo que se llama en ventas la venta paralela o venta complementaria que es cuando vas a comprarte el móvil hablarles del cargador ¿vale? esto debería ser algo obligatorio en el 100% de los negocios buscar productos complementarios de hecho yo dirijo entre las empresas que dirijo está el Instituto Europeo de Formación de Formadores dentro del instituto tenemos el curso de formador de formadores y desde hace unos 8 o 9 años estamos recibiendo correos electrónicos que nos dicen me ha encantado vuestro curso de formador de formadores ¿tenéis más? y nosotros decíamos no he perdido de pasta durante estos años que ni os imaginéis por no tener un producto complementario hace un mes hemos sacado dos cursos ¿vale? entonces ahora cuando un alumno se matricula le aparece una ventanita que pone te estás matriculando en el curso de formador de formadores posiblemente también te apetezca este otro curso que está dirigido a formadores como tú y si lo compras ahora tienes un 10% de descuento por haber cogido el primero y si además coges los dos tienes el 80% de descuento en el segundo te lo tienes que decidir ahora eso es simplemente usar la venta complementaria ¿vale? la venta ¿por qué la venta complementaria? pues por una cosita que se llama el sac el sac es una cosa que hay aquí en el óvulo frontal que lo tenemos cerrado como unas verjas y que es lo que hace que tú puedas ir por la calle Colón que para los que sois de otra parte del mundo la calle Colón es una calle comercial aquí de Valencia puedas ir por la calle Colón viendo escaparates y tú dices ¡ay qué chulo es esto! pedazo de botas y mira esos vaqueros pedazo de vaqueros pero tú vas con el sistema anticombras ahí cerrado ¡ay mira esto de aquí ¡qué chulo! ¡buah! ¡qué pasada! ¡cómo me gusta! pero no lo compras porque vas con el sac cerrado ¿qué sucede si en un momento se abre? que ahí tienes unos 5 minutos de endorfina en plan ¡qué placer que estoy comprando! y en esos 5 minutos te entra todo ¿vale? ese es el motivo por el que tú en alguna ocasión lo sé dime si es así o no has pasado por delante de Mercadona o de Consum para los de la otra parte del mundo son supermercados de Valencia bueno de por aquí por España y has dicho dentífrico y una barra de pan y te has metido en el supermercado para comprar ¿qué? dentífrico y una barra de pan y estás al lado del dentífrico lo coges estás al lado de la barra de pan lo coges cuando llegas a caja con el carrito pones el carrito aquí encima de la cinta pones el dentífrico encima de la cinta pones la barra de pan encima de la cinta y que pasa en ese carrito de aquí que esto también que esto también que esto también ¿por qué metes tanto en el carrito? ¿por qué han hecho los carritos ahora más grandes? por esto por esto porque una vez tú has decidido comprar has abierto el sac el mercado el supermercado tiene que hacer más bien poco para que tú decidas comprar más con que solo te ponga un cartelito amarillo fofurecente que ponga oferta tú dices ¡ah! está en oferta y las latas de atún tardan mucho en caducar pues me la llevo mira el gel que me suelo llevar yo para el pelo está de oferta también tengo tres geles tres champús para el pelo en casa pero este está de oferta me lo llevo también y llegas a la caja y han conseguido que al ser impulsivo o impulsiva estén vendiendo más el marcar esto como protocolo es algo obligatorio en muchos comercios y muchas tiendas os animo muchísimo a ello tenemos el cliente fiel con este terminamos que es el que todos queréis tener ¿verdad? de hecho los tenéis tenéis ya clientes fieles clientes que hablan bien de ti clientes que incluso te recomiendan tenéis clientes que incluso te defienden cuando alguien habla mal de ti eso se llaman abogados defensores y es lo más ¿qué debemos hacer con estos? debemos aplicar el triángulo del valor añadido el valor añadido vamos a ejemplificarlo también con una situación en la que me voy a Castellón a impartir un curso y llegando a Castellón veo que la aguja del combustible ya no es que esté en la zona roja sino que está más allá de la zona roja esa zona que dices ni de coña el coche va con aire o qué esta parte en la que todos habéis estado alguna vez que dices qué miedo tengo se me va a quedar aquí el coche una gota de sudor baja haciendo zig zag por tu espalda la nota es fría te asustas de verdad a tu mente empiezan a venir imágenes de quedarte ahí tirado y de repente aparece una gasolinera tú dices menos mal paras en la gasolinera en ese momento llenas el depósito a mí habitualmente me cuesta 62 euros llenar el depósito tiro a pagar en caja me cobran 62 euros yo vuelvo a subir al coche y continúo dirección a Castellón la pregunta que quiero hacerte es si yo voy a ser un cliente fiel de esa gasolinera si voy a ser un cliente comercial de la gasolinera la voy a recomendar voy a preferir la voy a dar un rodeo para llegar a ella ¿qué piensas? seguramente no ¿qué tendría que hacer la gasolinera para que yo hable bien de ella? para que dé un rodeo como por ejemplo correcto un vale sí como lavados a lo mejor lavados de coche que mi coche siempre va a hecho un asco pues que me laven el coche vale está bien ¿qué más me podría hacer la gasolinera? ¿se os ocurre? perfecto darme algo para una botellita de agua o invitarme a café por ejemplo que yo soy adicto al café a mí si una gasolinera me da un poquito de café yo la voy a preferir voy a hacer un rodeo para llegar ahí porque me invitan a un café ¿cuánto le vale un café a una gasolinera? ¿0,10? ¿0,12? le acabo de pasar de pagar 62 euros ¿no? ¿pueden invitarme a un café? eso es el valor añadido el valor añadido es todo aquello que tú le das al cliente que le das además de lo que el cliente ha ido a buscar y es el único motivo por el que el cliente te va a ser fiel entonces una pregunta que tú tienes que hacerte es ¿cuál es el valor añadido que yo le doy a mis clientes? ¿cuál es? y si de ahí te sale una lista súper larga es que vas por un muy buen camino si no se te ocurre rápido un valor añadido significa que tienes que trabajar y valor añadido hay valores añadidos bastante baratos ¿vale? el café es barato pero te cuesta dinero hay valores añadidos que le puedes dar que son bastante baratos en muchos casos el triángulo del valor añadido te da pistas de cuáles son los tres baratos que puedes usar el primero de ellos es el nombre el segundo historia comercial y el tercero dato chorra el nombre es si conoces el nombre de tu cliente porque lo conocerás en algunos casos sobre todo aquellos clientes que repiten aquellos clientes fieles las personas que tenéis servicios como asesoramientos conocéis el nombre de vuestros clientes pero aquellos que tenéis un flujo de clientes alto que pasan por vuestra tienda por ejemplo algunos repiten algunos se compran cosas caras quédate con su nombre porque le va a gustar que le trates por el nombre que le distingas eso es personalizar la venta historia comercial es acuérdate de algo que tenga que ver con la compra que te ha realizado si estás vendiendo cojines los está viendo ay es que no sé si me irá el color mira yo creo que sí porque como hace tres meses te llevaste las cortinas beige y en tu salón me comentaste que los muebles son marrón oscuro esto te va a ir de lujo este color te va a ir de lujo si tú le hablas de la historia comercial le va a encantar que se note que te acuerdas que no te dé corte decirlo y dato chorra es di y manifiesta que te acuerdas de algún dato de la vida del cliente que no tiene nada que ver con la historia comercial si tu cliente es una un señor que tiene acaba de tener un bebé y le llaman Jonathan pues a la siguiente vez que venga pregúntale por Jonathan le va a encantar hablarte de su nieto si es una chica joven que resulta que su perro se mea en el salón y han decidido llevarlo al vitrinario para estirparle los testículos pues la siguiente vez que venga la chica joven pregúntale oye que tal Jackie que tal tu perro porque la gente que tiene mascotas quiere a sus mascotas como si fueran hijos y eso aporta mucho valor añadido tenéis también el molesto el agresivo con el molesto el agresivo se usa la técnica del borracho la conocéis esta me la explicó una vez un alumno con los clientes agresivos hace falta hacer decía como cuando vas con un colega que va todo borracho a casa y tú le vas aguantando y ves que en un momento determinado tu colega va a tirar la pota va a vomitar no trates de taparle la boca porque te vas a manchar lo que mejor puedes hacer es dar dos pasos hacia atrás y dejar que vacía y cuando ves que vomita o que ha terminado no te acerques todavía porque hay veces que viene una segunda arcada y te mancha los pies mejor espérate y cuando veas que ha terminado solo en ese momento le coges de nuevo y le acompañas con los clientes agresivos que se quejan hace falta hacer exactamente lo mismo no le tapes la boca con tus palabras porque te vas a manchar no les interrumpas permite que vomiten y cuando hayan terminado espérate un poquito más porque hay veces que viene una segunda arcada y solo en el momento en donde ya no les quede nada adentro entonces les coges y les acompañas hacia la solución a su problema esto para los clientes agresivos tenemos después de esto el cómo tomar el contacto con un cliente era el segundo de los puntos cómo entrar en contacto con ese cliente tenemos la técnica de las tres P's sobre todo porque la mayor parte de los vendedores vendedoras y comerciales meten muchísimo la pata haciendo lo que se llama la venta enlatada la venta enlatada es mire quiero un frigorífico claro acompáñeme por aquí mira frigoríficos tenemos todos estos de la pared este de aquí tiene 1200 bla 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 este de aquí bla 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 y te explico todas las características de todos los frigoríficos eso es lo que suelen hacer muchos vendedores es detectar qué es lo que quieres te llevo a ello y te los explico no es muy efectivo porque el frigorífico que quiero yo es para el trabajo tiene que ser de este tamaño y has perdido los 12 minutos que yo tenía para estar en tu tienda para hablarme de 7 frigoríficos que jamás te voy a comprar y esto es un error muy gordo que comete la gente por eso la técnica de las tres P's te dice antes de enseñar o argumentar nada vendas un producto o vendas un servicio haz por lo menos tres preguntas y escucha con calma las tres respuestas eso es mira es que estoy pensando en comprarte tal y le haces una pregunta a uno la que quieras es para ti o es para un familiar habías pensado en alguno de ellos en concreto qué tamaño estás buscando algún color en concreto con algunas prestaciones en concreto lo necesitas ahora o lo necesitas más adelante ¿vale? haces una pregunta y escuchas la respuesta de tu cliente súper importante haces una segunda pregunta y escuchas la respuesta haces una tercera pregunta y escuchas la respuesta y sólo cuando tengas las tres respuestas argumentas y dentro de tu argumentación lo más importante metes las respuestas que te ha dado esa persona mira quiero un frigorífico estoy vengo aquí a la tienda porque quiero un frigorífico claro claro que sí ¿sería para tu piso? sí bueno estamos hoy en un piso de estudiantes y pues quería comprar uno para los que somos ah perfecto pues sois mucha gente en el piso pues sí somos seis pues con seis ya necesitaréis un frigorífico así grandecillo ¿eh? ¿tenéis espacio suficiente en la cocina? sí bueno antes había uno pero se estropeó y está ahí estropeado y con lo cual entiendo que necesitarás incluso un servicio de retirada del viejo ¿verdad? bueno eso estaría genial porque si no tiene que venir mi padre de cuenca y es una lata vale pues mira vente por aquí mira estos de aquí por ejemplo son de un tamaño para seis personas ahí estoy metiendo R1 dentro la respuesta 2 es como ves pues el tamaño que hay es parecido a la nevera que me has dicho tú antes que tenéis y además la ventaja que tiene este al igual que los dos que son más pequeñitos de al lado es que tienen el servicio de recogida del electrodoméstico antiguo incluido con lo cual te quitamos gratis el viejo ¡jo que guay tío! es decir cuando estés argumentando mete ahí las R's ¿por qué? porque eso hace que tu cliente esté haciendo así cuando tú argumentas y eso es buena señal ¿me pilláis cuando digo esto de la cabeza? ¿sí? mete ahí las R's entonces vamos con las objeciones ya mucha gente pero que mucha gente entiende entiende las objeciones como como esto ¿no? entiende las objeciones como que bien iba y ahora de repente se me mete algo ahí en el dentro del cuerpo y me ¿vale? le acogí genial le empecé a preguntar genial empecé a meter los argumentos en función de las tres P's genial y cuando todo iba genial me dice es que es demasiado caro y yo ¡ay! ¿no? se me ha metido dentro del cuerpo y me genera malestar ¿vale? bueno para quien lo interprete así como malestar debéis saber que con las objeciones hay cuatro buenas noticias y son estas la primera de ellas es que cualquier cosa que te puedan decir tú ya lo sabes porque las objeciones que te van a poner a ti en tu negocio vendas lo que vendas ya las conoces con que lleves en el mercado dos, tres meses cuatro meses ya te han puesto objeciones que son las mismas que te van a seguir poniendo a lo mejor en alguna ocasión alguien te dice mira no te voy a comprar porque mi cuñado es vidente y me ha dicho que en los días de luna llena hay una luna preciosa por cierto estos días en los días de luna llena que no compre frigoríficos para seis personas digo hostia esa es la primera vez que me dicen esa objeción vaya rayadura la mayor parte de las veces a ti te van a poner objeciones que ya hayas escuchado son conocidas y eso es muy buena noticia porque eso te lleva a la segunda de las buenas noticias que son limitadas en número hay empresas con las que yo he trabajado que tienen 40 objeciones diferentes hay algunas empresas que tienen 50 objeciones diferentes que son 50 formas de decirte que no hay algunas que tienen hasta 55 o 60 pero cuando llega la última después de esa ya no hay más y que sean conocidas y que sean limitadas nos lleva a que son preparables si tú las conoces y es un número limitado puedes dedicar parte de tu tiempo a pensar cuando me digan esto que voy a responder porque eso lo que va a hacer es convertir la conversación de ventas en un diálogo como si fuera una obra de teatro en donde tú ya sabes muy bien cuál es tu papel y cuál es el papel del cliente que son las objeciones y es más fácil o más difícil participar en una obra de teatro si sabes muy bien tu guión y sabes muy bien su guión comparado con participar en una obra de teatro en donde no sabes muy bien ni lo que vas a decir tú ni lo que te va a decir el otro actor ¿os dais cuenta? dedicar tiempo a preparar la respuesta te da una ventaja en ventas tremendísima y esto lo puedes hacer en casa simplemente dedicando tiempo a pensar qué objeciones me ponen y cuando me las pongan qué voy a contestar y ojo no te vale con una única respuesta tendrás que ver una respuesta quizás para cada tipo de cliente de los que hemos visto antes porque a los barateros les tendrás que explicar que manejar la objeción con una respuesta determinada a los prisas quizás con otra porque cuando son conocidas son limitadas y son preparables muchas veces son también vencibles esto se lo comenté hace tiempo a gente de Zarajón ¿os suena? Zarajón tenían antes un edredón que valía 299 euros y me decía una vendedora no consigo venderlo nunca y yo le dije esto le dije estas cosas lo mismo que os estoy diciendo a vosotros y dijo pues voy a intentar pensar en casa cómo vender mi edredón porque claro todo el mundo le decía es que es caro entonces un día yendo a una boda con su novio su novio iba conduciendo y ella iba de acompañante en el asiento de al lado iba a la boda y ella iba pensando en el asiento callada en su edredón y justo antes de llegar a la iglesia en donde se iba a celebrar la ceremonia dijo ya está y se le ocurrió al cabo de muy pocos días llegó a la tienda una clienta de estas fieles habituales que le vamos a llamar la señora María por ejemplo y la señora María decía quiero comprar un edredón y esta vendedora le dijo pues mira edredones tenemos este de aquí por ejemplo tenemos estos de aquí y luego tenemos este otro de aquí ay que bonito ay este que bonito es ay que suave ay que guay que cuesta pues mire señora María son 299 euros uy que caro objeción que caro y le responde señora María este edredón no es que sea caro es que es el edredón más caro que tengo en la tienda pero le voy a decir una cosa quizás usted en alguna ocasión ha ido a una boda y entre el vestido los zapatos y el bolso le ha costado más de los 299 euros que cuesta este edredón y cuántas veces se lo ha puesto quizás en la boda y ya está y a lo mejor si ha salido con su marido en fin de año ha repetido el vestido en fin de año pero usted y yo sabemos que no repetimos en las bodas que si no ya tenemos ahí a las amigas criticando no merecerá la pena gastar el dinero que vale este edredón en vestir su cama y usted todas las noches cuando se acueste tocar el calorcito este que nota todas las mañanas cuando su chica le haga la cama ver que bien vestida tiene la cama y cuando vengan sus amigas a tomarles el café a tomar el café y les enseñe el dormitorio que sus amigas le digan ay señora María que dormitorio tan bonito tiene no merecerá la pena y sabéis que le contestó a la señora María le dijo hombre visto así eso es lo que tú tienes que lograr que la gente diga hombre visto así y eso a veces no sale a la primera la herramienta sencillita que os aconsejo es esto de aquí una tabla muy sencillita de preguntas perdón de objeciones y de respuestas dedicando tiempo a pensar las objeciones que te ponen y las respuestas que vas a responder a cada una de las objeciones estás ganando centenares y centenares de ventas a mayores y cada vez que te vuelvan a poner una objeción y no la sepas responder dedica tiempo a pensar a lo largo de esos días qué respuesta metes esto tiene otra grandísima ventaja que yo he utilizado ya con muchas empresas que es que si tú trabajas en un equipo comercial quizás a ti no se te ocurran respuestas buenas pero a tu compañero o compañera que vende lo mismo que tú sí que se le van a ocurrir y sus respuestas probablemente te sirvan para ti también de tal manera que esta tabla compartida en Drive por ejemplo es un recurso súper potentísimo para los equipos comerciales y tiene una tercera ventaja más que es que cuando viene un comercial nuevo a la empresa es súper rápido formarle porque te vas a ir a esta tabla y le vas a decir mira aquí lo que te van a decir los clientes es lo de la izquierda y cuando te lo digan le tienes que contestar lo de la derecha y a una persona que a lo mejor iba a aprender a ser buen comercial en seis meses al cabo de una semana la tienes respondiendo objeciones de esta manera y esta tabla además se construye y se alimenta con el tiempo cuando llevas tres años has acumulado respuestas que han funcionado en la realidad y será una tabla muy nutrida y muy muy buena y con ello llegamos al punto final con el último de los puntos que es el cierre de ventas y para eso os voy a contar la última anécdota de la historia la última anécdota de la conferencia que es cuando yo llegué a Valencia me puse a salir al cabo de unos meses con una chica valenciana y un día me dijo oye Fernando te pasas de lunes a viernes por ahí viajando por España que si te pasas unos cuantos días en Madrid y otros días en Barcelona vienes el fin de semana el sábado por la mañana lo pasas patinando el domingo por la mañana lo pasas patinando ¿cuándo te veo? un ratito el sábado por la tarde y otro ratito el domingo por la tarde y ya está esto no es relación ni es nada digo pues tienes razón patinar era y es una de mis aficiones favoritas entonces digo pues tienes razón entonces yo en ese momento estaba impartiendo un curso de negociación para Keraven a lo mejor os suena y estaba hablándoles en ese momento a los vendedores de un tipo de negociación que se llama la negociación win-win o ganar-ganar que es una negociación en la que cuando uno de los negociadores pone algo encima de la mesa eso facilita que las dos partes ganen las dos partes de la negociación salgan ganando es decir que ninguno de los dos pierda nada entonces fruto de esta crítica que me estaba haciendo en ese momento mi pareja yo dije pues como estamos a principios de diciembre vienen ahí reyes pues ya está pues le regalo unos patines así yo no tengo que renunciar a patinar y pasamos más tiempo juntos además ella unos meses antes me había insinuado que le podía apetecer aprender también a patinar con lo cual lo consideré una buena idea me voy a la planta de deportes del corte inglés me pongo al lado de los del mostrador esto de patines se acerca un vendedor y me dice estos de aquí están en promoción y yo le digo no, no serían no, es que no son para mí ah, no son para usted ¿para quién serían? y yo serían para mi pareja para mi chica ah, muy bien y ella sabe patinar no, ella no sabe patinar ella para nada muy bien y algún color en concreto que a ella le gustaría pues mira si tiene rosa a ella le gusta el rosa entonces creo que le gustaría ahí estaba haciendo tres preguntas de detección de necesidades las tres P's ¿os acordáis? yo digo va bien entonces digo me dice a continuación pues mira estos de aquí son de pie de chica que es un pie un poco más estrecho como tienen la rueda rosa y los cordones rosa quizá les pueda gustar y además son un AVEC 3 que es un número bajito con lo cual no va a coger mucha velocidad como me ha dicho usted que su chica no sabe patinar un AVEC 3 es perfecto para ella entonces este de aquí este de aquí y este de aquí son modelos muy buenos y yo le digo pues hombre este de aquí me encaja pero estoy pensando que si me compro los patines y luego a ella pues no quiere patinar es una lata haberme gastado el dinero que valen y tenerlos allí parados y me dice no, no se preocupe que le voy a dar un ticket regalo y si a ella no le gustan puede cambiarlos por cualquier otra cosa del corte inglés ¿sabéis qué es eso? eso es una respuesta para manejar objeciones yo le puse una pega e inmediatamente me dice no se preocupe porque le voy a dar un ticket regalo me está respondiendo a la objeción muy bien va también entonces llega un momento en donde le digo hombre pues este de aquí se acoplan bastante a lo que quiero aparte tienen color así rosita es bastante chulo creo que le pueden gustar aparte el precio es más o menos lo que yo me quería gastar y a mí también me gustan se hace ahí el silencio pasa la pelotita esta del oeste entre los dos y le digo bueno pues nada pues muchísimas gracias por haberme atendido muy amable ven hasta luego chao y me marcho ¿qué faltaba ahí? un cierre ¿qué me podría haber dicho? te los pongo ¿no? perfecto ¿qué más? perfecto ¿sabían que era para un regalo? ¿te los envuelvo para regalo? ¿ahí qué le puedo decir? sí o no si es que sí ha vendido si es que no le voy a poner una objeción me maneja la objeción y vende ¿qué pie llevas? y si yo perdón ¿qué pie sería? yo digo el 38 vale pues lo voy a recoger al almacén si me viene con el 38 ¿para qué es? ¿para que me los pruebe que llevo un 43 o para que me los lleve? ¿lo veis? lo que pasa es que a la gente le da miedo cerrar por si te dicen que no es el miedo a decir ¡ay! si me dicen que no el miedo al rechazo algo que está ahí ancestralmente en nuestros cromosomas ahí te van a rechazar y eso va a ser fatal el buen comercial es ese ese vendedor esa vendedora que no tiene pánico al cerrar la venta porque al fin y al cabo a partir de ese cierre surgen muy buenas oportunidades surge un aumento de negocio y para hacerlo fácil te voy a hablar de algunas formas de cerrar la venta la más rápida el cierre directo ¿qué es el cierre directo? el cierre directo es preguntarle directamente al cliente si lo quiere ¿vale? me gusta esto perfecto pues te lo pongo estos son los que más me gustan muy bien te lo quieres llevar sí vale pues te lo pongo muy bien ¿y quién tiene que preguntarte? ¿quién tiene que pedirte que cierres? que es algo que me gustaría que os llevaseis de aquí ¿quién tiene que poner el cierre de ventas? el cierre de ventas lo tiene que poner el vendedor es una obligación del vendedor si el cliente te dice sin que tú le digas nada oye estoy pensando que me lo voy a llevar perfecto pero te está haciendo tu trabajo ¿vale? ¿por qué? porque la función del vendedor es tratar de cerrar desde el principio tienes que tener en la mente desde el principio de la venta tienes que tener en la mente la idea de estoy aquí para cerrar ventas no para charlar no para hablarte de mi vida y escucharte de tu vida vamos a tener una buena relación y voy a hablar de tu vida y voy a hablarte de la mía si toca pero no se me tiene que ir de la mente desde el principio estamos aquí para cerrar ventas y es una función del vendedor con un cierre directo por ejemplo el cierre directo por lo tanto es te lo pongo te lo llevas lo quieres cerramos cita para el jueves entonces nos vemos por la mañana el viernes eso es un cierre directo cerrar una cita concreta es acercarte a la venta también cierre directo preguntar directamente al cliente si lo quiere cierre previsible es el segundo de ellos el cierre previsible es asumir la venta como conseguida es algo como ¿qué te parece esto de aquí? vale ojo después de acogida toma de contacto pregunta de detección de necesidades argumentación manejo de objeciones y cierre cierre previsible entonces este de aquí es el que más te gusta si es el que más me gusta vale perfecto pues te lo voy acercando en caja por si quieres mirar alguna cosita más eso es no me has dicho que lo quieres me has dicho que te gusta pero yo digo te lo voy dejando en caja por si quieres mirar alguna cosa más eso es cierre previsible entonces lo que te he hablado de mis servicios te interesa si, si que me interesa vale pues la cita entonces la vamos a poner para el jueves a las 11 no me has dicho si, si que me interesa ponme una cita no me has dicho si que me interesa y yo con un cierre previsible te digo vale perfecto pues como te interesa vamos a poner la cita a las 11 te viene bien yo asumo que la quieres si no la quieres me dices no me lo tengo que pensar un poquito mejor vale perfecto cierre previsible ¿a una isla desierta te llevarías un libro gordo o una radio con pilas? un libro gordo perfecto muy bien si vas en el tren a Madrid o a Barcelona y se te sienta al lado un desconocido o una desconocida prefieres que te deje a tu bola o que te de conversación y con que te quedas con el que no te da perfecto muy bien para unas buenas vacaciones un sitio con mar o una montaña para escalar un sitio con mar ¿te quedas con eso? sí perfecto para viajar eliges el coche o prefieres el tren el coche vale perfecto este cierre que os voy a comentar ahora se llama cierre por opciones el cierre por opciones implica que a una persona cuando le das dos opciones habitualmente se queda con una opción o con la otra opción entonces tú a un cliente no le digas ¿lo quieres o no? porque a lo mejor te dice que no mejor dile ¿quieres el de 6 o el de 12? ¿prefieres el de 5? ¿te prefieres el grande o el pequeño? ¿nos vemos el jueves a las 11? ¿o el viernes por la tarde que también tengo hueco para ti? en el cierre por opciones el cliente tiene la sensación de que elige pero es mentira no está eligiendo estás eligiendo tú tiene la sensación de libertad vosotros habéis tenido la sensación de libertad no de ser manipulados tú realmente las vacaciones las prefieres en el desierto porque te apasiona pero has dicho la playa ¿por qué has dicho la playa? porque es una de esas dos opciones que te he dicho para viajar realmente a ti lo que más te gusta es la bicicleta eres una apasionada de las bicicletas de hecho has hecho el camino de Santiago en bicicleta pero has dicho en coche o has dicho en tren y a una isla desierta te llevarías un barco para salir de ella porque no te gustan las islas desiertas pero te has quedado con un libro gordo ¿por qué dices elijo esto? porque te están planteando esas dos alternativas y la mente tiende a pensar en alguna de esas dos alternativas entonces si al cliente le planteas dos alternativas va a existir una tendencia natural espontánea a elegir normalmente una de las dos si eso lo utilizas para cerrar estarás consiguiendo más ventas tenemos dos más el cierre por preocupación que está en preocupar al cliente para que se decida enseguida es lo que hacen los negocios cuando dicen la promoción termina hoy esta oferta te la puedo mantener hasta el jueves la semana que viene no estoy en Valencia si quieres cita tiene que ser mañana por la tarde y si no ya dentro de 20 días si tengo hueco la preocupación es preocupar al cliente para que se decida enseguida lo hacen contigo habitualmente en muchos establecimientos y por último el más difícil de todos que es el cierre en espejo el cierre en espejo es un cierre muy inteligente pero requiere mucho procesamiento mental es bastante difícil de hacer hasta que lo practicas un poquito el cierre en espejo se usa cuando el cliente te hace una pregunta en lugar de responderle con una respuesta le respondes con una pregunta que te acerque a la venta en lugar de darle una respuesta le haces una pregunta que te acerque a la venta se usa habitualmente cuando el cliente nos pregunta por detalles menores o cuando tiene ya bastante información y duda duda en algún detallito imaginémonos que quieres un mando a distancia y yo tengo dos que son exactamente iguales unos negro y otros blanco y tú me pides un mando a distancia me dices dilo en voz alta ah pues sí que tenemos tenemos mandos a distancia por ejemplo este de aquí entonces ella lo ve y dice va me encanta pero ella tiene una duda porque ella realmente lo quería blanco entonces me dice Fernando lo quiero en blanco lo tienes en blanco exacto lo quiero en blanco lo tienes en blanco repito para que nos escuchen desde casa entonces habitualmente un vendedor normalmente lo que hace es sí sí que lo tengo en blanco mira es esto de aquí yo he vendido el blanco no verdad no he cerrado el blanco se lo he enseñado pero no lo he cerrado sin embargo si ella ya lo tiene bastante decidido tiene una pequeña duda que es esto hacemos lo mismo tú me preguntas la primera pregunta que es lo quiero en blanco espera no la primera es quiero un mando a distancia quiero un mando a distancia pues este de aquí vale vale pero esto lo quiero en blanco lo tienes en blanco ¿te lo pongo en blanco? por favor ¿qué le he dicho ahora? ¿te lo pongo en blanco? ella dice por favor cuando yo se lo pongo ahora está un poco más vendido ¿sí? otra opción sería vuélveme a hacer la pregunta la última la segunda la última la segunda lo quiero en blanco ¿lo tienes en blanco? ¿te lo quieres llevar en blanco? sí ¿lo veis? ¿te lo quieres llevar en blanco? sí si ella me dijera que no sería un poco raro ¿no? es me lo quiero llevar en blanco ¿lo tienes en blanco? dímelo ¿lo tienes en blanco? ¿te lo quieres llevar en blanco? no ¿veis? es un poquito raro ¿no? cuando tú haces el cierre en espejo existe una tendencia natural de la gente a decir sí me gusta el cojín de 30 por 30 pero lo necesitaría más grande ¿lo tienes más grande? ¿te lo quieres llevar más grande? no no me lo quiero llevar más grande es raro es sí entonces contesta que sí ¿a cuál es la pregunta? ¿te lo quieres llevar más grande? entonces es fácil encauzar eso hacia la venta con el cierre en espejo bueno y con ello serán ¿y 25 más o menos? ¿o me ha ido mucho el tiempo? ¿y 25? ¡plas! espera ¡plas! vale pues con ello hacemos un repaso de todo lo que hemos visto hemos hablado de adaptación a la venta tipos de clientes técnicas para cada tipo de cliente argumentación del producto con las tres P's vinculando la argumentación con la detección de necesidades fruto de las preguntas hemos hablado de las objeciones que son y cómo resolverlas con ese método de práctico que es la tabla os aconsejo muchísimo utilizarla y hemos hablado de que tú eres como vendedor el que tiene que cerrar la venta desde el principio tienes que tener el cierre en la menta el cierre de venta en la mente y hemos finalizado hablando de tipos de cierres de venta ¿quieres saber un poquito más de este tema? sin lugar a dudas el mejor libro que te vas a encontrar en el mercado el libro de cómo seducir a tu cliente ¿vale? y nada más por mi parte muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a estar aquí un ratito conmigo espero que os lo hayáis pasado bien espero que hayáis aprendido y recordad que nos vemos todos los jueves a las 7 gracias aplausos aplausos aplausos